...habrá cronómetro en cero y se pone... ...levantará el centro Ramírez, allí va, sale Tantoni... ...se viene Juventud, a ver quién se acerca... ...Lillo, levanta para Costa la devolución, se va hasta el fondo, llega o no... ...se frena Costa, mira el panorama, la mete el centro atrás... ...le queda... ...toda su familia también... ...exacto... ...salida para Chaco Forever, ya la tiene... ...el número 11 Magno... ...intenta jugar por derecha, atención, se mete en el área... ...y un rodeo por aquí, por allá va Magno, levanta el centro... ...el cabezazo, abajo Tantoni, espectacular... ...el arquero de Juventud Antoniana, lo tenía Villalba Fretes... ...apareció Tantoni, ahí un... ...Magno, chau Lucas Acosta, chau Momoto Gómez... ...en dos ocasiones, el centro, un primer cabezazo y ahí Villalba... ...fue la más clara y atención que se viene Chaco Forever... ...agrandado ahora, sector derecho, el centro, atrás... ...Y Turrieta sigue Acosta, la juega para la derecha... ...aparece Maxi Gómez, puertas del área, Maxi Gómez, la sede, el remate... ...para Salta Fútbol, allí está la orden, movió Zárate, ya están jugando el segundo tiempo... ...busca arriba Villalba Fretes... ...atención, se viene Chaco Forever, le queda el remate Villalba Fretes... ...el Gómez de Forever... ...Caulet, se viene por derecha, Chaco Forever... ...Iván Túnez, eh... ...a los pechones, la juega para el ratón, va Ibáñez al centro... ...Uy, la regalaron para Angulo, ahí se viene Johnny... ...en cara solo el colombiano, a ver si pasa Angulo, se quiere meter en el área... ...pasó nomás, ahí va Angulo, engancha en el área, espera compañero... ...sigue Angulo, se va hasta el fondo, Angulo... ...de Ibáñez fue al segundo palo, no llegó a Senato... ...y esa sí fue la última. ¡Fuera!